Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Carely y como ustedes están viendo en este momento, me encuentro aquí enfrente de la Plaza Venezuela número 52. Vamos a grabar el local número 12 que se llama Novedades M y C. Este es un nuevo local que vamos a tener aquí en el canal, una nueva tienda. Y bueno amigos, les comento antes que nada por dónde me encuentro. Estoy aquí en lo que es la calle República de Venezuela 52. Y bueno, para que ustedes sepan, en esta plaza donde vamos a grabar, cuenta con estacionamiento, cobran 40 pesos la hora, hay baños, hay baños públicos y también tienda. Si ustedes llegan con calor, quieren comerse una botanita, bueno pues aquí también cuentan con una tienda y también hay seguridad, hay vigilancia amigos, para que ustedes vengan con toda la confianza a visitar esta tienda o esta plaza. Les comento, me encuentro aquí entre lo que es la calle República de Argentina, que es en este lado. De hecho, por ahí van a encontrar ustedes lo que es la estación República de Argentina, que es la estación de Metrobús, la línea que va de la línea que va de San Lázaro, que es hacia allá, hacia este otro lado. Aquí les hago parios para que ustedes se identifiquen y no se nos vayan a perder. Vamos a encontrar lo que es la calle del Carmen, de hecho, pues hasta allá se alcanzan a ver los arcos, lo que es el mercado Abelardo Rodríguez. Aquí se alcanza a ver el letrero del Mercado Abelardo, miren. Y de hecho, amigos, ustedes pueden llegar ya sea por la estación de Metrobús Teatro del Pueblo o República de Argentina. Cualquiera de las dos, estamos aquí en medio, amigos. Vean, aquí. Entonces, vamos a atravesar para que ustedes identifiquen y vean esta tienda. Bien, amigos, pues les comento un poquito de esta plaza. Bien, aquí donde vamos a grabar es en el local número 12. Ustedes pueden ingresar todo derechito y vamos a dar vuelta hacia nuestra mano izquierda. Y bueno, aquí en pantalla les va a estar apareciendo lo que es la dirección y los teléfonos para que ustedes puedan solicitar algún pedido, algún envío. Y bueno, también en los teléfonos aparece el horario también de atención, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado, que es el mismo horario en que elabora la tienda. Miren, desde aquí alcanzamos a ver lo que es el letrero de la tienda. Vean. Aquí es novedades M y C. Es aquí donde vamos a grabar. Y antes de acercarnos, amigos, les comento un poquito. Ellos tienen envíos nacionales e internacionales. Y bueno, sin monto mínimo de compras, está excelente. La tienda tiene un horario de trabajo de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptan transferencias, efectivo, tarjeta, más un 5% de comisión. Tienen redes sociales. Les voy a dejar el link directo en la caja de información para que ustedes corran y vayan a seguirlos. Está aquí, miren, donde estamos. Y ya más acerca de la mercancía de los autobuses foráneos. Y manejan mayoreo, que es por caja y medio mayoreo, a partir de docenas y medias docenas. Y bueno, pues vamos a comenzar con este recorrido. Me quedé un poquito más atrás porque hay musiquita por ahí. Entonces quería esperar un poquito, un momentito. Y bueno, es aquí donde vamos a grabar el día de hoy. Y bueno, pues comenzamos. Y bien, amigos, por el apoyo y descripción de los productos que vamos a ver a continuación, nos va a apoyar la señorita Yadira. ¿Cómo estás, Yadira? Hola, Kareli. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estamos contentos porque vamos a conocer un nuevo local para nuestro canal. Y cuéntame, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué nos ofrece tu tienda? Bueno, mi tienda vende lo que es bisutería en general. Va desde lo que son donitas, bolitas, broches clásicos, donas de licra, donas de toalla, balerinas, nudos. Tengo de todo un poco. Muy bien. Pero ahorita yo, bueno, te sugerí o te pedí que empezáramos por este lado porque quería mostrarle a los clientes que también trabajamos lo que es la bolsa de celofán. La bolsa de celofán la trabajamos en diferentes medidas, en diferentes modelos, tamaños más que modelos, son tamaños. Va desde la más pequeña, que sería una 4 por 5, hasta una grande que es de 45 centímetros por 60 de largo. Tengo de todos los tamaños, tengo para collares, para pulseras, para anillos, para racadas, libro de colorear, revistas, de todo un poco. Ah, ok. Bueno, aquí estamos haciendo paneo aquí para que alcancen a checar algunos de los precios, para que la gente sepa cuánto tiene para invertir, porque ya se vienen los aguinaldos. Exacto. Y bueno, también cabe mencionar que la bolsa de celofán la trabajo por ciento y por millar. Por millar tiene otro costo y por caja también se mejora aún el precio. Se mejora. Sí, claro. Ok. Tengo diferentes medidas. Y de este lado, como podrás ver, tengo lo que son los exhibidores de este lado. Aquí. Ajá, esos son exhibidores. Para la gente que compra el producto a granel o compra el producto de mayoreo, tenemos lo que son para diademitas, para bolitas, para moños, para cucas, aretitos, pulseras, pinza, tenemos de todo un poco, tenemos el de mascada también. Y esos son los precios los que están. Sí, los precios que están señalados son el costo por ciento. Por ciento. Lo que es el exhibidor del cartón y el exhibidor de bolsa es por ciento. Todo se maneja por ciento. Sí, porque muchos quieren ponerle su propio cartoncito. Ajá, sí, su logo. Ahora, también, si ellos quisieran, también se les puede, se les trabaja del, ¿cómo se llama? El diseño de cartón. Ese tiene un costo diferente. Por ejemplo, si ellos tienen ya su diseño, me lo mandan, se le cobra el suaje, el diseño, y se le pide una compra mínima de diez mil piezas. Órale, está bien. O sea, se pueden personalizar. Sí, se puede personalizar, es correcto. O, por ejemplo, si nosotros tenemos el modelo y ya nada más quieren un diseño, se le cobra el diseño y las diez mil piezas. Oh, ay, qué padre eso. Por si están interesados, igual que me manden mensajitos. Sí, para los locatarios. Es correcto. Bueno, ¿y qué más tenemos? Cuéntame. De este lado, igual, es bolsa, es este, todo, esta la trabajo con perforación. La diferencia, bueno, para la gente, esto es perforación, es la partecita de arriba. Sí. La trabajo con perforación o fuelle y la trabajo sencilla, que sería esta, es sin perforación. Algunos la ocupan para despachar o para hacer, este. ¿Dulces? Dulcecitos, todo eso. Entonces, esta tiene, son diferentes las medidas también. En esta trabajo muy pocas medidas, pero sí las tenemos. No, es que tiene todo su chiste, ¿verdad? Sí, claro, es para que la gente también. Uno cree que es igual toda la mercancía, pero no. No, no, es una, es una gama muy diferente. Ok. Ok, mira, y de este lado tengo lo que es valerina. Esa es valerina de media, es para niña y tiene un costo de 42 pesos, la docena. La docena. Y viene surtida en diferentes colores. Ok. De este lado tengo lo que es valerina de algodón. Esta tiene un costo de 84 pesos y viene en diferentes colores. La tengo así escolar y la tengo en colores, mira. Ay, píos multicolores. Ajá, es valerina ancha y viene surtida en tonos. Esta es la básica y esta viene en colores. Ah, bien. De este lado tengo lo que es la valerina de licra. Esa tiene un costo de 48 pesos la docena. La trabajo en los tonos que ves, que son los oscuros, pasteles, neones. También trabajo blanca con negro y negra, pero esa ahorita la tengo agotada. Sí me llega y también la tengo sobrepedido. Esta igual, por ciento de docena se mejora el precio. Ah, muy bien. En la parte de arriba tengo lo que es el guante de red. Ese es, pues ahorita para las modas de los otakus, los disfraces de bruja, piratas, se vende muy bien. Para la temporada de muertos se vende bastante bien. Ese tiene un costo de 138 el largo y 108 el corto. Lo trabajo en todo negro y combinaciones en colores. En docena. 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 Ajá. Ok. De este lado tengo todo lo que es la dona de licra. Esta la trabajo por tamaños. Tengo de 54, de 66, que son las extra grandes. Tengo estas en 54 igual. Tengo las medianas en 48. Todas esas es mediana. Tengo la chica en 39. Todas esas es chica. Hasta acá. Y de ahí tengo lo que es la mini. La mini la tengo en 32 pesos. Esa es, este, muy chiquita. Es como para los chonguitos de las niñas pequeñitas. Y viene el cartoncito con como, ¿cuántas? Con seis. Seis piezas. Con seis piezas. Cada cartón. Son dos engrapados de seis piezas cada uno. Ajá. En todos los tamaños. Ah, perfecto. Ajá. Muy bien. De este lado tengo lo que es la chonguera, la red chonguera. Esto es para, para la, la gente lo ocupa para hacer los chonguitos. Lo ocupan para las enfermeras, para las personas que están en cocina, para las chicas que están estudiando en colegios militares. Yo he visto que se la llevan mucho. Ah, ok. Yo no he visto dónde las vendan, ¿eh? La primera vez. Sí. Esa es una, es muy básica, es la de, es la de chonguera. También trabajamos lo que es la red. La red, esa es para la cabeza completa y tiene un costo de 45 pesos. ¿Esa sirve para pelucas? Ajá, sirve para las pelucas. Esa es la de cabeza completa. Sí. De este lado tengo lo que son los chokers. Este es un choker y viene bordocena. El set cuenta con collar, anillo y pulsera. Ah, sí, bien, no me entero, ¿no? Ándale. Bueno, ya ves que las modas regresan. Sí, pero de todos modos está ahorita de moda. Sí, sí, está súper de moda. Y tengo el choker de encaje. Ese tiene un costo de 60 pesos y vienen diferentes diseños. Ah, muy bien. De este lado tengo lo que es la diadema de moño. Esa es la que está de moda en TikTok. Sí. Ajá. Tiene el moñito y tiene la diadema. Este tiene un costo de 36 pesos la docena. Ay, súper económica. Sí. De este lado tengo el collar hawaiano. Este es un collar. Es para los carnavales, las batufladas y todo eso. Este tiene un costo de 120 y viene surtido, así como se ve. Ay, está súper bien. Le viene quedando a 10 pesos más o menos al cliente. Tiene muy buenos precios. Sí, sí, son bastante accesibles. Son muy buenos. Ajá. Y de este lado tengo lo que es el crepé. Este es para hacer el relieve. Ah, el... La coronilla. Ajá. Ajá. Este tiene un costo de 120 la docena y viene en esta presentación. Vienen dos por modelo. Ándale. Se los muestro para que igual ya me vayan preguntando y todo. Porque si no quedan con las dudas. Miren. Bien. Ay, sí. Para que quede agultadita así como tú traes. Es correcto. Bien. Este. Y la verdad es que está... La verdad es que tampoco lo conocía, ¿eh? Sí. Yo creo que grabo bastantes cositas de cabello y no las había visto. Sí, es de los accesorios que más se piden en esto de bicitería. Sí. Para los relieves, para todo eso. Entonces, sí. Este se vende muy bien. Es un producto que se vende bastante bien. De ahí tengo lo que son los labiales. Sí. Los labiales para... O glosses. Más que labiales, son glosses. Para dar un pequeño brillo o color a tus labios. Este viene así con brillitos y un poco de tono. Está en 144... 136, perdón, la docena. Ah, muy bien. Ah, pero... Ajá. Bueno, no. La caja con 24 piezas. Ok. Vale. Esante. Lo trabajo así o lo trabajo solamente con gloss natural, así. Transparentito. Ajá, puro brillito. Nada más. Para dar un brillo a tus labios. Y bueno, de este lado tengo lo que es acetona pura. La acetona pura de la marca Albi. La trabajo en varias presentaciones. Trabajo la que pueden ocupar las profesionales para uñas. Desde un litro. Trabajo la de medio litro. Trabajo la de 125 mililitros. Y trabajo la de 60 mililitros. Oh. Estas dos últimas las trabajo por docena. Esta tiene un costo de 144 y esta de 228 la docena. Ah, bien. Ajá. ¿Y el litro? El litro está en 75. 75. Bien. De ahí tengo lo que es el quite esmaltes. Este es muy básico. Solo es para quitar el esmalte. Ah, ok. Explico la diferencia. La acetona pura es para lo que es uña acrílica, jellish, esmalte de 21 días. Bien. Y el quite esmalte solo es para esmalte normal. Retirarlo. Solo para un... No es tan corrosivo como la acetona. Este tiene un costo de 120 y es de la marca Linda Fashion. Linda Fashion. Ajá. Ok. De este lado tengo lo que es la acetona. Acetona Versabel. Este es un kit. Viene la limite y viene el algodón. Tiene un costo de 108 la docena. Le sale aproximadamente a 9 pesos al cliente. Ah, está súper bien. Sí. ¿Y cuánto ellos pueden venderlo? Bueno, pues, hacen 15, 20 pesos. Sí, ¿verdad? Dependiendo cómo se los pidan. También ahí les sugiero que chequen su... ¿Cómo se dice? A la competencia. Nos gusta o no? Sí tenemos que checar la competencia y ver qué es lo que tienen ellos, qué podemos meter, qué tanto, qué precio podemos poner. Ah, excelente. De este lado tenemos lo que es la dona de paquetito. Este es un paquete de donas de toallita muy mini para los chonguitos, las niñas. Tiene un costo de 75 pesos. Viene con 12 sobrecitos de 50 piezas cada sobre. Sí, ¿verdad? Viene la negra, la escolar. Ajá, negra, escolar, blanca, negra, fiestas, neón. Ok. Y si podrás ver, tiene mucho negro para que es la que más se vende. Trae de todo. Ajá. De este lado tengo la dona scrunchies fluorescente. Esta es la que brilla en la oscuridad. Se recarga con luz eléctrica o con el movimiento del sol y en la noche se ve. Ahorita para las fiestas de Halloween está ideal. Para que no te pierdan. Para que no te pierdan ahí entre tanto. De este lado tengo lo que es la valerina, la valerina de bebé. Esta es de importación hermosa. Esta tiene un costo de 90 pesos la docena y vienen diferentes diseños. Todas vienen muy padres. O iris, cereza. Ajá. Este de conejito. Tengo esta otra que es como de... Oso, ¿no? Ocitos. Sí. Y así vienen surtidas. Igual cuando los clientes me, si quieren, yo les puedo enviar fotos para que ellos vean. Ah, perfecto. Ajá. De este lado tengo lo que son los atomizadores, mira. Trabajo variedad de atomizadores. Y la verdad, no es por nada, pero a un muy buen precio. Aparte, debo decirte la calidad del material. Mi atomizador es nacional, no es importación. El plástico viene muy resistente. Sí, lo nacional es muy bueno. Ajá. Trabajo el gusano grande en 105 pesos la decena. La decena. A 10.50 cada pieza y trabajo el gusano pequeño. Ese tiene un costo de 100 pesos la decena. Ah, bien, bien, bien. Bueno, sí son muy buenos precios. De este lado tengo también lo que es el de tubo. Lo trabajo en dos presentaciones. Lo trabajo mate y colores cristal. Ah, como de salón, ¿no? Ándale, para las estilistas, para todo, para las chicas que quieren verse cool y así. Ah, sí, claro. Tiene un costo de 180 la docena, 15 pesos. Y este cuenta con seguro para que, no sé, los niños no jueguen con ellos. Ay, eso ayuda mucho. Sí. Y también tengo el dispensador. Tengo el dispensador para cuando te toca viajar y no quieres llevarte el botezote de crema, de shampoo y todo eso. Tenemos el dispensador. Tiene un aproximado de 100 mililitros, más o menos. Tiene un costo de 60 pesos cada uno. Hombre, ¿cuánto te sale un kit ahí? Vámonos en la horrera. O sea, te dan como cuatro botellitas y ya estás pagando casi 100 pesos. Sí, o más, creo, ¿no? Sí. Dependiendo de la marca. Y de este lado tengo el atomizador facial. Este tiene un costo de 168 pesos, la docena. Ok. Ajá, y este es muy... Ajá, se le conoce como atomizador facial. Ah, bien. Por la bruma, ¿no? Ándale. De este lado, mira, tengo las balerinas de bebé. Tengo lo que sé. Esa es balerina por paquete para bebé o máximo niñita de tres años. Tiene un costo de 66 pesos. Muy bien. Y la de abajo es balerina de media y tiene un costo de 9 pesos. Y está bien bonito en los colores. Y viene con figurita de migajón, ¿no? De migajón, tiene paletitas, cristal, muñequitos. Viene de todo un poco, Kareli. Bien. Y a esta, por ciento, igual se mejora el precio. Después de 100 piezas y pueden ser surtidas en diferentes tonos, en diferentes modelos. Siempre que lleven más se mejora el precio. Ajá, es correcto. Era lo que te decía, que por cientos o por cajas, ¿no? Y, bueno, de este lado tengo lo que son las pinzas, pinza de importación. Trabajo lo que es la de flor. Esta que es de flor, la cuadrada. Esta tiene un costo de 108. La cuadrada tiene un costo de 120 la docena. Tengo estas en 120. Tengo esta de peluche, en 108 la docena. La trabajo así y con decoración. Con decoración me va a llegar. Y eso ahorita es de temporada, ¿verdad? Ajá, sí, ya por el frío. Por el frío, por las ilusas. Tengo la pinza que es expandible. Pinza expandible. ¡Ay, sí es cierto! Nunca en mi vida había visto algo así. No, tienes con la novedad. Sí, claro. Sí, oye, qué padrísima. Sí, esta tiene un costo de 108 y solo la trabajo en tono negro. En tono negro, 108. Ajá, la docena. De ahí tengo lo que es esta cuadrada bicolor. Trabajo estas de animal print. Trabajo las de osito. ¡Ay, qué bonitas! Todas esas de osito. Ajá, las trabajo así en cristal. Las trabajo así en colores mate, ya sea básicos o de colores. De este lado tengo lo que es producto nacional. A esta la conocemos como pinza de 13 centímetros. Viene en tono negro y en tono hielo, le llamamos nosotros. Esta tiene un costo de 54 pesos la docena. Aproximadamente a 4.50 le sale al cliente. Estas pinzas se ven muy retro, ¿no? Ajá. Muy noventeras. Pero se venden súper retro. Ay, sí, claro. Están padrísimas. Es que ya no se les va a decir noventeras. Ahora sí ya se les va a decir de los 2020. Exacto. Y bueno, de este lado tengo lo que es la pinza. Tengo la medusa. Le llamamos medusa. Tiene un costo de 72 pesos. 72, ok. Le viene quedando 6 pesos a la gente. La puede dar hasta en 15. Tengo esta que es de gajos. Ah, está padrísima también. Ajá, y aparte es grande. Otra de las ventajas es que es grande y le queda muy bien a la gente que tiene demasiado pelo. Mira. Ah, sí. Buen agarre. Ajá, aparte el producto es nacional. También cabe mencionar que el producto este es nacional y que es de muy buena calidad. Lo recomiendo bastante. De este lado tengo la de cuadro mediano. Viene combinada en tonos brillosos y mate. Sí. Y tiene un costo de 72 pesos. 72, bien. Es una docena. Nacional, ¿verdad? Ajá. Ok. Y luego seguimos con las donas scrunchies. Ah, ok. Ok. Mira, de este lado tengo lo que es donas scrunchies o donas terciopelo, ya como se acomoden a llamarle. La tengo con piedra básicas. La tengo estampada y tengo lo que es la de organza. Organza. Ajá. Es igual organza o scrunchies, como quieran llamarle. Esa viene en diferentes tonos. La trabajo toda negra, tonos pastel, obscuras, fiestas. Ok. Bien. Ahora que estamos viendo por acá. Ok. De este lado estás viendo lo que son los piojitos, hermosa. Tengo piojito para nena, para bebé. Viene así, por ejemplo, esta tira en 48 pesos y viene surtida. Tengo el piojito básico en 96 pesos el paquetito. Estos son 12 cartoncitos con 20 piezas y lo tengo en tonos fiestas y tonos pastel. Son las famosas muelitas. Ah, las micro, pero son las micro. Muelitas, sí. Ajá. De este lado tengo igual el piojito, pero más, del mismo tamaño, nada más que con menos cantidad. Este tiene un costo de 42 pesos. Bien. Y solo lo trabajo en tonos fiesta. Sí. Ajá. De este lado tengo todo lo que es diademas. O es diadema. Bueno, no todo lo que es diadema. Esta tengo la diadema de 72 pesos. Este es de dos hilos y viene solo en colores blanco. Blanco. Ajá. Te ves diadema de blanco. Ándale. De este lado tengo lo que es el espejo de caja. Tiene un costo de 108 la docena y viene en varios diseños. Es doble y viene así como lo ves. Igual, el diseño varía veces. Tengo aguacates, florecitas, vitas, dependiendo. Ah, ok. Y es uno de aumento. No, es básico. No tiene aumento. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Tiene un costo de 48 pesos la colección con cuatro tarritos. Ah, muy bien. Ok. Ok. Este lado tengo lo que es cepillo kawaii, le llamamos nosotros. Es una docena y viene surtido en diferentes diseños. Tiene un costo de 400 pesos la docena. ¿Docena? Tengo lo que es el labial mágico. Ay, sí. Ese tiene un costo de 54 pesos la docena. Este depende mucho del pH. Acuérdate que toma el tono del pH. Puede ser rosa, puede ser muy fuchsia, puede ser hasta rojo. Creo en algunas ocasiones llega a ser rojo. Sí. Pero se ve muy padre y ahorita está súper de moda. Creo que una marca de cosméticos sacó su versión más cara, pero del mismo efecto. El mismo caito objetivo. Exacto. Y de este lado tengo lo que es body paint. El body paint es pintura corporal. Es para los diseños del cuerpo ahorita como para calaveras, este, pues de lo que se quieran pintar, ¿no? Jack, medusas, sirenas, de todo un poco. Ese tiene un costo de 240 lados, el paquete de siete piezas. Siete piezas. Y es metálico. Ah, está más padre. Ajá, es metálico. De este lado tengo un poco de lo que es el gel antibacterial, porque también incursionamos en el gel antibacterial. En algún momento fue el boom. Ese tiene un costo de 15 pesos y es de la marca Linda Fashion. Ok. Tiene el 95 por, 90, 99 por ciento de los grados de alcohol. Ah, bien. Ajá. De este lado tengo lo que es la pestaña de Linda Fashion. Ah, pestaña. Pestaña. Tienen diferentes, ¿verdad? Ajá, diferentes diseños, diferentes medidas, diferentes todo. Para todos gustos. Esa tiene un costo de 215. Es una decena. Decena. Ajá, decena. Es de la marca igual Linda Fashion. Y de este lado tengo lo que es la pestaña, pero de fantasía. Ay, sí, multicolores y metálicas. Ajá. Ahorita para los disfraces está súper bien. Tiene un costo de 110, la decena igual. Ah, muy bien. 110. Ajá. Ok. De este lado, mira, vas a encontrarte lo que es sangre comestible. Órale. Esta es para los diseños ahorita de los vampiritos, los zombies y todo eso. Tiene un costo de 125, perdón, yo me equivoqué. 125 el kit con 12 piezas. 125. Ajá. Muy bien. Y también estamos trabajando lo que es el kit de sangre, pus y látex. Ah. Ese está en 12 pesos y vienen los tres en uno para, bueno, sí, tres en uno para hacer tus diferentes maquillajes. Para que se vea real. Exacto. Listo. ¿Qué estamos viendo? Aquí estás viendo lo que son las paletas de Miaterra. Son paletas cremosas a base de agua hipoalergénicas, bastante buenas para los diseños. Esta, por ejemplo, contiene los tonos neón y uno metálico. Los neón son fluorescentes, brillan en la oscuridad. Esta con un poquito, con una rociadita de agua y empiezas a, con el quesito de esponjita. Se activa súper padre, matifica muy bien y para sellar se recomienda que te pongas un poco de polvo traslúcido. Translúcido, exacto. Está súper bien, está, viene así en cremoso y viene en polvito, pero igual en polvito compactado, igual con un poco de agua y puedes empezar a trabajar. El tono blanco sí es blanco y sí deja muy bien pigmentada la piel. Ah, bien, para ahorita los que están viendo todos los maquillajes. Lo de catrinas, maquillajes, diseños y todo eso. De este lado tengo lo que es el látex. Me van a decir, ¿para qué se ocupa el látex? El látex se ocupa para hacer las heridas, para hacer los 3D, darle volumen a algo, sirve para hacer la punta de nariz, la nariz puntiagudita de bruja, todo eso. De este lado tengo lo que es igual la pintura de acuarela, pero por pastillero. Esta viene en 84 pesos la media docena y viene en negro, blanco y rojo. Esta también se activa con agua. También con agua se activa bastante bien. ¿Y esta en cuánto quedó? Esta está en 162. Ok. 162 la media docena. La media docena. ¿Y aquí esta sangre? Esta es sangre igual comestible, tiene un costo de 204 la media docena, pero esta, ¿sabe los chicles canel? Ah, ya, a canelita. Ándale, que entre canelita y menta, está muy rica esta sangre, ya la probé. La verdad, porque no me voy a quedar con las ganas, seguidores de Carelli. De este lado tengo la sangre 3D, esta tiene un costo de 268 la media docena. Ok. Esta es para lo que es la sangre, cuando la sangre ya se ve como reseca, como, ¿cómo le llaman? Como coagulada. Coagulada, ándale. Qué horror. Esta es la 3D y para eso sirve. Y de este lado igual tengo la pulsa artificial, pero en tarro más grande. Y esta tiene un costo de 132 la media docena. También esto ayuda a que se vea real. Exacto, esto es como más para las chicas que se dedican ya más al maquillaje y pintan varias caritas y quieren hacer los diseños. Ah, para los negocios. Exacto, esto podría servirles. ¿Y esta en cuánto quedó, perdón? Esta en 204. Ok. Listo. Igual de este lado tengo lo que son las acuarelas. Esas son muy básicas, son para los niñitos pequeños, para las mamás que van a ir aprendiendo, para ponerlo en práctica. Esas tienen un costo, tengo de 28, de 32, de 35 pesos según el diseño. Ok. Igual los neones brillan en la oscuridad y como podrás ver viene lo que es mate, zombie, calabaza, vampiro, este, payaso, neón, Halloween. Y hasta traen hasta sangre, ¿verdad? Algunas traen la aplicación de sangre y el aplicador de la acuarela. El aplicador, ok. Aunque yo les recomiendo más, igual esa se activa con agua, es hipoalergénica, es a base de agua, no causa ningún daño y para matificarse les recomienda utilizar un poco de polvo translúcido. Todas son miaterra. Todas son miaterra, es correcto. Igual de este lado tengo lo que son pastilleros, pus, sangre 3D, látex, la sangre comestible chiquita, de este lado igual tengo las paletas, lo que son las cremosas y la de base de polvo. Y de este lado tengo lo que es el arete, el arete de acrílico y vienen diferentes diseños. Este viene el paquetito haciendo. Sí, la tira viene por 12 pares y tiene un costo de 120 pesos. Como podrás ver trae calaveras, murciélagos o vampiros, este, momias, calo, este, francés. Están bien bonitas. Sí. Bien bonitas, bien. Chistoso. Algunos de ese poazúchil, pan de muerto. Sí, está aquí el anaranjado y aquí está el amarillito. Ajá. Ok. Y de este lado tengo lo que son las coronas de flor. Las trabajo así, en girasol. Las trabajo ahorita con la temática de muertos. Ajá. De hecho me van a llegar otros diseños. Y tengo lo que es la diadema para la Catrina. Esa sí es la diadema, diadema. Ah, fíjate. Esa es corona de flor. Hubiera pensado que es joyar. Ajá. Y es diadema. Ah, ok. Sí, ya te saca de un apuro, de verdad, eh. Ahorita para los desfiles de Catrina. Para todo eso. La verdad está súper, súper bien esta. Esta es un precio muy accesible. Por ejemplo, esta la tengo en 144 a 12 pesos. Mientras allá afuera te las venden hasta mil 5, 30 pesos cada una. Cierto. Y la corona de flor yo la tengo en 120 en la docena, a 10 pesos cada una. Ok. Bien. Entonces seguimos viendo ahora cosmético. Ajá. Ahora tengo un poco de lo que es este... Belleza. Ajá, belleza, entre cosmético, de todo un poco. De aquí tenemos lo que es de la arrancacejas. Ese es básico y es económico. Tiene un costo de 24 pesos la tira con 12 piezas. Bien. Y también trabajo el de la marca Curtis, este tiene un costo de 20 pesos el kit y viene nada más con 6, pero este es Curtis y viene con diferentes acabados, las puntas vienen con diferentes acabados, mira. Ah, sí, es verdad. A este se le conoce como tenaza. Oh. De este lado tengo lo que es el coletero de teléfono, vienen diferentes, está muy de moda, todo el mundo lo ocupa. No maltrata el cabello. No maltrata, ajá, y aparte es lo padre, no maltrata el pelo. Tienen diferentes tonos, en diferentes diseños y tiene un costo de 80 pesos el tubo con 25 piezas. Le sale alrededor de 3 pesos cada uno. Oh, está genial. De este lado tengo lo que es el repuesto Yoli, pero por este, por bloque. Por paquetito. Por paquetito. Ese tiene un costo de 20 pesos y viene con 12 sobrecitos de doble repuesto. Ah, bien. Ajá, y le viene quedando como a unos 60 más o menos aproximadamente. Ah, súper, ¿no? Está excelente. Sí, con doble para Yoli está súper bien. Ese es un pasador, lo trabajo así, por paquetito de tal, en 5 de mayoreo o también lo trabajo por docena. Ay, y están chiquitos, ¿verdad? Ajá, y para las niñas. Invisible. Ay, sí, aparte están para los peinados. Nosotros, y lo conocen como Invisible. Ok. Ajá. De este lado tengo lo que es el barrete. Este es muy básico, las señoras lo buscan mucho y hasta nosotras también. Ay, nosotras. Sí, nosotras. Bueno. Nosotras las chavas. Sí, las chavas sobre todo, ¿no? Porque ante todo la chaviza. Sí. Este, esos tienen un costo de 12 pesos, el paquetito. El paquetito con 10 piecesitas. Ok. De este lado tengo todo lo que es cuca. La cuca la tengo en diferentes presentaciones. La tengo estampada, la tengo lisa. Este, tengo, ay, perdón. Ha salido volando. Tengo diferentes diseños. Por ejemplo, tengo esta cuca estampada que viene en diferentes diseños igual. En 10 pesos. Tengo esta que es, por ejemplo, la lisa, la básica. En 9 pesos la tira. Por 12 en igual se mejora precio. Ok. Trabajo la estampada chica en 8 pesos. Igual en diferentes diseños. Ajá. Es por falta de espacio, no muestro todos, pero mira. Tengo diferentes diseños. Sí, sí, se aprecia. Ajá. Y de este lado tengo lo que es la básica pequeña. Esta tiene un costo de 7 pesos. Muy bien. Ajá. Estas también igual las trabajo en colores, pero igual les comento si tengo existencia o no. Bien. Esta tengo lo que es el pasador. Este pasador tiene un costo de 9 pesos la tira. Viene en colores y todo negro también. De este lado trabajo lo que es un pasador que viene así en media docena. Es un piquito, mira. Ah, sí, piquito. Ajá. Es un piquito con piedra. Tiene un costo de 54 pesos la tira. Solo en dorado. Ajá, solo en dorado. Lo que sí varía son las figuritas. Ah, sí, diferentes modelos. Sí. Ok. Y bueno, de este lado tengo lo que es la pinzita. Tengo estas dos pinzitas. Tengo estas dos pinzitas. Estas son tipo caray y vienen en dos diseños diferentes. Son pequeñas y tienen poca piedra. Tienen un poco de piedra y se ven muy padres puestas. Estas tienen un costo de 60 pesos la tira. Ok. Bien. Y bueno, mira, de este lado tengo lo que es el espejo básico. Es el redondo, el clásico. Este tiene, este es el chico y tiene un costo de 42 pesos la docena. Ok. Vienen diferentes diseños, no grotescos y la verdad es muy accesible para todos. Viene así como con puestas de sol, este, con grupos y todo eso. Bien. De este lado, ajá, de este lado tengo lo que es el espejo redondo grande. Este es el más grande, ya lo trabajamos también. Tiene un costo de 60 pesos la docena. Igual vienen diferentes diseños y la verdad, pues sí, no muy feos, no muy feos. No, porque hay unos que te deforman la cara, ¿no? Ándale. Ajá. Y de este lado tengo lo que es el flex, también es un producto que se ocupa mucho. Lo tengo así en colores, lo tengo en blanco con negro y lo tengo básico que es tipo carey, negro y blanco. Bien. Vale. Este tiene un costo de 18 pesos la docena. 18 la docena. Ajá, le viene quedando unos 50 la pieza. Y de este lado tengo lo que es el flex de piedra. Ese tiene un costo de 48 la docena y le viene quedando a 4 pesos cada uno y vienen colores. Ahorita solo lo tengo así, también lo trabajo en negro. Ah, bien. De este lado tengo lo que es la peineta por par. Yo digo que son las que tipo, las que utilizaba María Félix. Ajá. Ajá, pero es el par. Sí, y luego cuando andas buscando también unas peinetas no encuentras tan fácil. Exacto. Sí. Y de este lado tengo lo que es la peineta mágica. Esa es la que tiene las ligas. Sí. Esta tiene un costo de 120 la docena. 120. Ay, me encanta todavía. Sí, sí, la verdad sí, todavía es un producto que vino de moda, pero se quedó de línea. Sí, sí, definitivamente. Se vende bastante bien todavía. Tengo el sacapuntas. Este todavía lo siguen buscando. Es doble punta, no sé si se logre ver. Sí. Es doble punta y vienen diferentes tonos. Este tiene un costo de 60 pesos la docena. Le sale 5 pesos cada uno. De este lado, como podrás ver, tengo todo lo que es lima. Tengo lima pequeña así recta. Tengo lima pequeña curva. Viene por docena. Y el paquetito tiene un costo de 18 pesos. Ok, son las básicas, ¿verdad? Básica, negra. Ajá. De este lado tengo lo que es la, la de, la versabé de 12 piezas larga negra. Y tengo la curva negra. Ah, bien. Esta tiene un costo de, de 30 pesos cada, cada docena. Pero también cabe mencionar que trabajo el paquete de 50 piezas. Santo cielo. El paquetón. Ajá. Y ese tiene un costo de 72 pesos con 50 piezas. Ah, bien. Ajá. Ok. Viene así. Y te viene quedando aproximadamente unos 50 cada, cada limita. Súper precio. Ajá. Ajá. También trabajo lo que es la lima por caja. Lo que es a Isa y versabé. La Isa tiene un costo de 56, versabé un costo de 52 pesos. La caja con 100 piezas. Son las clásicas, las cafecitas. Las de bolsillo. Ajá. Y de este lado igual tengo la lima pequeña, pero esta viene por paquete de 50 piezas en 54 pesos. Quedan menos de pesos. A un peso. Casi un peso. Sí. Más de un peso. Y de este lado tengo lo que también es de lijapie. Trabajo lijapie chico. Este es nacional, es de casa. Viene con el logo. Trabajo este en 54, la docena. Y el grande en 72 pesos, la docena. Bien. También trabajo el lijapie importado. Este tiene un costo de 108, la docena. Y viene con el listoncito para colgarse. Para que se cuelgue. Y también trabajo lo que es el lijapie curtis. Curtis. Ajá. Este es curtis, es plástico. Igual es bastante bien. Viene con un manguito muy amplio. Este tiene un costo de 150, la docena. Bien. Trabajo lo que es el espejito de bolsillo. Este tiene un costo de 45 pesos, la docena. Viene en diferentes diseños y en diferentes formas. Corazón, cuadrado, ovalado, círculo. Bien. Vale. Y trabajo el espejo de buró. Este tiene un costo de 78, la docena. Ahorita tengo muñecas, pero también viene a veces unicornio, búho, mariposas. Dependiendo. Sí, cambian. Ajá. Y de este lado tengo lo que es el duorayo. El, ¿cómo se llama? El pegamento para pestañas. Muy bueno. Que es el original de Linda Fashion. Tiene un costo de 160, la media docena. Lo trabajo en transparente y oscuro. En negro. Ajá, en negro. Pero cabe mencionar que es el original. Vale. Y la verdad sale muy bueno. De este lado tengo pinzitas de depilar. Todo lo que es, este, el, ¿cómo decir? Pues sí, la, la, no es, esa no es tenaza, es la tijerita. Tengo la princesa, por ejemplo, chica en 66, tengo la grande en 72, tengo lo que es este, la pinzita de depilar de curtis, pero versión económica que es lady, en 85, tengo curtis chica en 102. También trabajo lady grande, esta la tengo en 90 y tengo la curtis grande en 108. Es esta. Oh. Ajá. Trabajo los dos diferentes tamaños. Yo ni las conocía. No, sí, es un producto que se vende bastante bien. Y de este lado tengo todo lo que es delineador, delineador de la marca Linda Fashion, trabajo el glitter neón, trabajo glitter normal, el tonos pastel, tonos neón ahorita para, para muertos igual, para diseños, trabajo el nacarado y trabajo los básicos, mate. Ah, sí. Que es blanco, negro y color nude. Están muy buenos los delineadores. Ajá. ¿Cuánto me dijiste? Eh, tengo de precios, tengo el glitter, por ejemplo, este en 138, pasteles y neón en 177 y lo que es este, básicos y nacarado en 178. Ok. Ajá. Listo. Bueno, de este lado tengo lo que es el pasador, pasador por caja, tengo lo que es la marca Moni, Elba y Lolita. Todas son cajas con 12, 12 cajitas, Lolita, por ejemplo, viene con 70 piezas, Elba viene con 60 piezas y Moni viene con 50 piezas cada cajita. Ajá, ¿en cuánto queda? Es en 50, Elba en 60 y Lolita en 135. Ah, muy bien. Mira, y bueno, para que el cliente vea, sí viene por cajitas, porque la mayoría me dice, viene a granel. No, 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 viene por cajita y cada cajita cuenta con 50 piezas en el Moni, en el Elba cuenta con 60 piezas y el Lolita con 70, 70, 75 piezas, me parece. De este lado tengo lo que es el nudo, el nudo lo tengo en 40 pesos la docena y lo trabajo en negro, lo trabajo en colores y este incluye blanco, negro y viene en diferentes colores y trabajo el bicolor. Ajá, este está muy padre, este tiene un costo de 40 pesos la docena de pares. Bien. De este lado trabajo lo que son las bananas, la banana mini, la banana mediana y la banana jumbo. Órale, trabajo tres tamaños. Ah, no, sí, ahí están los tres tamaños. La mini, que sería esta de arriba, tiene un costo de 32 pesos. Sí. La mediana tiene un costo de 39 pesos y la jumbo tiene un costo de 48 pesos la docena. Ah, muy bien. Ajá. Trabajo, la trabajo en negro y en algún, en alguna medida la trabajo también en colores, pero es muy raro los tonos. La más usual es negra. Entonces son las que más tenemos. Sí, las que más solicitan. Ajá, de este lado tengo las muelas, las minimas, las muelas. Las muelas. O muelitas, como le llaman. Esta es una pinza muy básica, tiene un costo de 18 pesos la docena. Y vienen estos tonos, colores hielo y negro. Ok. De este lado tengo lo que es la pinza de flor, en negra, tipo carey. La tengo en colores mate, así, y mate así, de mariposa y a esta sí de flor. Ajá. Ok. Cualquiera de estos modelos tiene un costo de 72 pesos la docena. Ah, 72. Ajá. Ok. Todas vienen con negro y carey. Eso es lo que más les gusta, los colores. Sí, el negro y el carey, tipo carey es un producto que se vende bastante bien. Tengo lo que son las cascadas, Carili. Cascada. Ajá. Es un producto que también es de línea y lo trabajo en tipo cascada columpio y cascada pescado. ¿Por qué columpio? Porque está más saqueadita. Está como curviadita. Ajá. Mira. Sí, 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 se vea. Y esta está más planita. Esta se llama de pescado. No, cualquiera de las dos tiene un costo de 39 pesos la docena. Muy bien. Que son chongueras, bananas con piedra. Mira, esta es chonguera, básica. Tiene un costo de 144 la docena. Ajá. Le viene quedando a 12 pesos cada una. Y tengo esta banana con piedra de 120. 120 ahí con cristales. Ah, perdón, 110. Ah, 110. 110 la docena. Ok. Oh, viene como en tonos así. Ah, tornasoles. Tornasoles. Ay, sí, se ve bien muy tornasol. Ok. Tengo lo que son las pinzas tipo hongo, así le llamamos nosotros. Hongo. Esta tiene, ajá. La verdad también es... Parecen pulpos. Parecen pulpitos, pero le llaman hongo por su fornita. Sí. Tiene un costo de 66 pesos la docena y la verdad viene bastante grandecita. Sí, es para agarrar mucho cabello. Sí. Y aparte de hoy, el producto es nacional. Sí, sí se ven grandes. Se ve súper bien. ¿Esta en cuánto dijiste? 66 la docena. Ok. A $5.50 la piel. Bien. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Cuéntame. Ok, de este lado tengo lo que son sílicas. Sílicas, sedas, termoprotectores, de todo. Trabajo dos marcas. Trabajo la Silhire y trabajo la Seda Silk. Esta es una nueva presentación. Bueno, es una nueva marca que metimos. Vamos a checar. Esta tiene un costo de 65 pesos, pero es más silicón. O sea, viene con más... Sí, espesita. Más espesita. Y viene con los tratamientos naturales. Sí, trae hasta como una frutita. Ándale. Por ejemplo, esta que es kiwi fresa, viene con fresa y con kiwi. Y esta que, por ejemplo, es uva, se supone que trae la uvita. Tengo de durazno y tengo de mandarina. Oh, muy bien. Y de este lado tengo lo que es la sílica económica. Esa tiene un costo de 30 pesos cada una o la presentación pequeña en 15 pesos cada una. Igual, por caja se mejora precio. La caja viene con 50 piezas y esta viene con 30 piezas. Ok. Pueden llevarse la surtida. Y en esta también se mejora precio por caja y la caja viene con 50 piezas en la grande. Es una chulada, este de fruta. Ah, sí. Sí, sí, está súper vuelta. La verdad, no he tenido el gusto de utilizarla, pero me la han recomendado. Sí, es buenísima. Sí, porque aparte viene más espesita, la he sentido. De este lado tengo lo que es el pegamento Erika. El pegamento Erika lo trabajo en negro, en transparente. Tengo el removedor que sería la presentación verde o azul. No sé cómo, sé qué color. Sí, como verde, ¿no? Ajá. Verde-azul hay que ponerle. Ese es el removedor de pestañas y tiene un costo de 23 pesos mayoreo. 23. Y por caja igual ya se mejora el precio, la caja es con 100 piezas. Ah, perfecto.